El presidente local del Partido Popular y alcalde de Algeciras, José Nacer Andaluce, presidió ayer tarde la Asamblea donde se anunció la convocatoria del Congreso Ordinario de los Populares para el mes de diciembre. Una cita en la que, según ha explicado el Andaluce, todos los afiliados del PP de Algeciras compartirán las ideas y proyectos previstos para la ciudad con el compromiso que les caracteriza. El presidente del PP local ha señalado que los liderazgos no van a ninguna parte si no se cuenta con un equipo como el que ha estado trabajando los últimos seis años por la ciudad. Para mejorar Algeciras, para seguir mejorando Algeciras, hacen falta una buena herramienta que es este equipo de mujeres y de hombres que tiene una experiencia, ya tenemos seis años y pico de experiencia de actividad. Creemos que somos los mejores para poder servir a los algecireños y servir a las aspiraciones de tener una Algeciras más culta, más divertida, más participativa, más luchadora, de mayores aspiraciones, más segura y, por supuesto, con mayor capacidad de que se cree empleo. En estos retos se encuentran las señas de identidad de la propuesta de trabajo de los populares algecireños. El objetivo único que tenemos, y no son las siglas del Partido Popular, sino poner el Partido Popular a seguir trabajando por Algeciras, por nuestras Algeciras, por los vecinos, por los algecireños. Así que ese es el trabajo de hoy, ese es el primer paso antes de llegar a unas elecciones dentro del partido y yo me propongo para seguir siendo uno más entre mis compañeros, uno más comprometido por mejorar mi Algeciras, nuestra Algeciras.